Escucha mujer Ya no quiero verte, no me importa ya tu vida Ya logré arrancarte de mi corazón Cuando fui tu amante, no lo niego, te adoré Quizás hasta mi vida hubiera dado por ti No imaginaba que algún día mal me pagaras Y destrozaras lo bello que hay en mi Ya no quiero verte, ya tu amor no me interesa Que te quede claro, no quiero saber de ti Si una vez te quise eso ya lo he hecho al olvido Hoy solo desprecios hallarás de mi Y ancla que tiro, ya no la recojo Parecido al dicho que se escucha por ahí Si aquí alguien te recoge, ojalá y no se arrepienta Porque estoy seguro que nunca va a ser feliz Hoy te mando al diablo, bien te lo mereces Aunque no he olvidado tu cruel forma de ser Destrozaste mi vida y aquí tienes tu paga Recibe mis desprecios, traicionera mujer Ya no quiero verte, ya tu amor no me interesa Que te quede claro, no quiero saber de ti Si una vez te quise eso ya lo he hecho al olvido Hoy solo desprecios hallarás de mi